Buenas tardes a todos Buenas tardes, estamos hoy De nuevo con ustedes en un live Donde vamos a hacer O intentar explicar como se hace La baguette francesa con polis ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, se escuchan bien, perfecto Muy bien, yo vamos a empezar Bien, bien, ya casi casi iniciamos Voy a esperar que ya tengamos las 100 personas Bien, bien, ya casi Bien, bien, ya casi Yo no me equivoqué de harina Sí, es una harina fuerte ¿De la fuerte? Eso es para el curso de mañana ¿La verde? Sí ¿La una o la dos? No, es una harina fuerte, solo una Ok Sí Pues bien, ya vamos a empezar Pues bien, ya vamos a empezar Es que me equivoqué de harina Es una confusión Ya ya vamos a empezar Ya ya vamos a iniciar Ya quité las notificaciones Es para el curso privado Es para el curso privado Que estamos dando Que vamos a ocupar Las harinas que puse ahora Muy bien, ahora sí Ya vamos a ir Ya vamos a ir Voy a tomar aquí Lo puede hacer uno solo Ok 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 ¿Cómo están? Buenas tardes a todos ¿Se escucha bien? ¿Si? ¿Está sobrando? Vean, el día de hoy El día de hoy El día de hoy Vamos a hacer una baguette francés Lo que pasa es que Claramente en hora y media Nosotros no podemos Hacer todo el proceso Desde el inicio Entonces Tenemos ya la masa lista Vamos a hacer el formado La fermentación final Si Que tiene esta garajada aquí Le sale hasta un sombrero Y en los mantidos Y en los mantidos Estamos en los mantidos Está bien Vamos a lastimar No sé cómo se quita Disculpen muchachos Un momentito Que la venta se muerde Hay una venta oscura Aquí un momentito no se como se hace ahora si listo estamos ahora si esta de frente de frente les comentaba que tuvimos que hacer la masa previa para hacer este lo que es el formado que paso? como sale chef era sombrero y unos lentes oscuros el formado el formado de la formación final claramente en hora y media no lo vamos a poder ver desde el proceso pero lo voy a explicar muy bien como se hace y vamos a ver paso a paso como fue que hicimos esto ahora en la cura mañana ok? entonces normalmente normalmente el peso de una baguette anda por 350 150 estamos hablando de baguette francés verdad? 350 gramos 400 máximo otro otro vamos a hacer de 400 200 200 muy bien que rico bueno esta masa que rico bueno esta masa es un pan es un pan claramente por su larga fermentación que es un pan más saludable por la degradación de azucares tenemos una degradación de azucares mayor por ende un índice glicémico más bajo un buen momento la manuelita Fátima Budiar saludos desde la República Dominicana saludos a la gente de la República Dominicana saludos para la gente de la República Dominicana muy bien también preguntas puedo ir haciéndoles el baguette francés es un pan que no tiene grasa un pan de corteza gruesa en Costa Rica y en países latinoamericanos donde tenemos mucha humedad tenemos el pequeño problema o el gran problema de que se nos pone suave rápidamente esto lo vamos a contrarrestar con la precocción vamos a precocer y conforme vamos usando vamos horneando dice Ana Meneses podría repetir lo que dijo es lo de la preparación fermentación no se a que se refiere porque he dicho tanto porque no se a que se refiere si alguien quiere volver a ver las cosas puede ver el video otra vez cual es la diferencia de baguette francés a la baguette tico nos pregunta Josué Cruz el baguette tico tiene la característica que la corteza es más delgada tiene a veces azúcar el proceso es muy rápido y contiene mejorante grasa a diferencia de esos panes y es muy airado muy voluminoso muy liviano vamos con la preforma la preforma siempre va a ser de acuerdo a la forma final entonces yo voy a hacer una forma final alargada yo voy a formar a preformar la albia y holman celedón saludos maestro como siempre excelente enseñanza super recomendado gracias holman Josué Cruz nos pregunta cuánto tiempo lleva de fermentación esto ya lo vamos a ver voy a terminar nada más de preformar y ya vamos a hablar sobre procesos todo lo que se puede cambiar y todo lo que podemos ver en hora y media verdad porque un producto de estos no es para hacerlo en hora y media verdad ven que yo estoy apretando pero no estoy desgasificando por completo y aparte de eso este no estoy rasgando la masa verdad queda queda apretado pero queda con aire también para no perder los alveolos en la mayoría en la mayor parte posible verdad y y ya aquí gamboa cuál es la receta de hoy fajer colopulis maría de los ángeles buenas tardes buenas tardes buenas tardes para maría de los ángeles y y y y y y y y este tipo de pan tiene mucha 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 salida mucha demanda en zonas turísticas zonas hoteleras donde los 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 principales consumidores son extranjeros no no ady jiselle rodríguez nos pregunta cómo se conserva el tueste del pan les explicaba no hay manera de conservarlo es un tema de cómo se llama de geografía estamos en países muy húmedos donde donde la humedad relativa supera el 70-80% y estos panes se cogeban colocantes 3-4 horas máximo lo que se puede hacer es no hornear todos juntos se precocina parte que ahora vamos a ver lo vimos también con el pan de crostons donde vimos la precocción se congela el producto y conforme vamos necesitando vamos sacando producto María lo sabes que hacen, llegué tarde bajé con pudis este tipo de preparaciones no son tan sencillas de ver en una hora y media ya les explicaba por eso teníamos la masa lista ya prefermentada y vamos a poner su pedacito aquí Marilyn nos pregunta si no se tiene pasadita se puede hacer ese pan pasadita pasadora será? pasadora más o menos como yo y les voy a explicar hoy no me traje la pesada grande por acá el tema de la formulación tenemos esto es de María Breno nos pregunta buenas tardes como se debe medir un baguette francés como se debe medir? medir si pesar será? si pesar será no se no se nos puede preguntar bien otra vez preguntar de nuevo María sería peso ya habíamos hablado bueno existen panes de 100 gramos petite baguette piseles que son delgados de 200 gramos hasta baguettes lo normal son de 350 a 400 usted hizo 3 kilos 3 kilos si nos dice Diana a vos los moldes de silicón de baguette sirven? en realidad estos panes van cocidos al piso del horno correcto por eso tenemos 1500 750 750 750 750 un saludo para Angie quesada mata dice tarde pero aquí estamos saludos Angie quesada y y fórmula y fórmula 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 Sergio gonzález una pregunta chef el polich que utilizó lo hace con levadura comercial o masa madre eso ya vamos a hablar de eso un saludo para Angela Sánchez mary nos dice cuánto de largo es la medida 55 centímetros más o menos 50 55 centímetros 50 55 centímetros mary muy bien vamos a ver si me voy a dar a entender tenemos aquí nuestra formulación de maquette francés tenemos harina sal levadura y agua ok aquí tenemos los porcentajes esta es la formulación hicimos 3 kilos entonces nuestro 100% va a ser 3000 voy a multiplicar 3000 por el 2% 3000 por el 0,5% me va a dar 15 y 3000 por el 60% me va a dar 1800 y ahí yo voy a tomar el 25% de los 3000 que son 750 y voy a realizar un polis el polis está hidratado al 100% que significa esto que lo mismo de harina es lo mismo de agua y en este caso como fue un polis ¿de cuántas horas le dio más o menos el polis como 4? 4 horas un polis un poquito corto que fue de 4 horas le pusimos toda la levadura completa de la formula toda la levadura de la formula se la pusimos al polis este polis estuvo más o menos en 4 horas ok entonces que tengo que hacer yo al final al final en la formula final que no lo puse aquí perdón formula final en la formula final yo voy es a rebajar 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 completa 60 menos 0 60 15 menos 15 0 1800 menos 750 1050 y al final sumo 1515 que da la suma total del polis ok esta es la forma correcta de este hacer una baguette con polis ahora si yo quiero fermentación mas larga que va a suceder yo le pongo menos levadura al al polis normalmente para que tengan una referencia para un polis de unas 18 a 24 horas a temperatura ambiente a 25 24 grados centígrados normalmente yo utilizo un gramo de levadura fresca un gramo de levadura fresca para 18 horas de 18 a 24 horas de temperatura ambiente para madurar un polis ahora como decía uno de los maestros que yo tuve entre menos levadura utilicemos mejor así que yo no le pongo más levadura al pan al baguette después de eso le podré poner un gramito o dos para que no se resultara tanto o simplemente puedo tomar y este fermentar en frío un día más así tengo una degradación de azúcar es mayor pero tengo que tener cuidado para que no se me degrade de más entre panes muy blancos por eso es que muchas veces en las formulaciones en europa se utiliza malta enzimática para contrarrestar esta extracción tenemos preguntas si gustavo cordero nos pregunta que tipo de levadura fresca o instantánea fresca pues bueno fresca puede ser instantánea verdad no fresca o no fresca fresca que es Sergio nos pregunta que es polis polis es un prefermento de origen polaco adoptado por los franceses es el prefermento de cambio entre la masa madre y la levadura comercial este si ustedes quieren aprender más sobre el polis viene en el próximo folleto en el próximo folleto que vamos a sacar a la venta a partir de la primera semana de agosto vienen todos los prefermentos polis viga cucharón este masa vieja viene lo que es este esponja y masa madre natural gustavo cordero nos pregunta polis es lo mismo que esponja no la esponja está hidratada al 60% la esponja es una masa dura el pulis es un líquido que haces todos los peces se planten se planten el plato se planten el plato se lo haces y osc Josué Cruz Marta Rita La pregunta nos dice cómo se hace el polish. Explique, ¿cómo es el polish? Ok, el polish se hace al cien y cien. Cien de agua y cien de harina. Nada más se mezcla. Nada más se mezcla así con la mano. Es que levadura... Normalmente es un gramo por kilo. Para 18 a 24 horas. 5 gramos por kilo, porque era para 4 horas. Importante es desolver la levadura en el agua. Para que se mezcle bien. José Cruz nos dice que solo es agua, levadura y harina. Correcto José. Mestularon harina, agua y levadura. Todo y lo dejaron 4 horas fermentar. Correcto Alejandra. Así es. ¿Cuál levadura recomienda? Fresca normalmente. Sí. Tiene que ser fresca. Es que, si no es fresca, vas a usar instantánea, está bien. Pero tienes que dividir la cantidad entre 3. Entonces, estos 5 gramos tendrás que dividirlos entre 3. Y te va a dar gramo y medio. Es más, te va a dar 1 gramo .15. Si no me equivoco. Y como los pesas. Tienes que tener una romana que te cuese gramos y decimales de gramos. Con mucho gusto, José. Estamos para servirle. Hola. Mari Mendoza dice, hola me perdí la receta. ¿Voy a pasar el video? Me tocará renovar videos. Tiene la receta. Ahí tenemos la receta con el prefermento. ¿Qué es malta? Es maíz. Enzimática. Es una malta activa. No es extracto de malta, para que no lo confundan. No es extracto de malta. Es una malta activa que lo que hace es que funciona como una enzima que degrada los almidones en azúcar. Entonces nos va a dar una fermentación más rápida y un color en el pan mucho mejor y un sabor mucho mejor en el pan. En Costa Rica no hay malta azimática. ¿Cuál sería el equivalente que recomienda para la leora instantánea? ¿Cómo acaba de decirlo? Se divide entre tres. Se divide entre tres, correcto. ¿Cómo vamos a venir? Magda, buenas tardes. Hoy tengo muy malo el internet. Gustavo Cordero, muchas gracias, con mucho gusto. ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 180 personas. Ok. Vamos a revisar la masa así, ya está. Con mucho gusto, Alejandra, de eso se trata. Harina fuerte, sí, Hernández, Ingrid, sí, Ingrid, harina fuerte. El agua a temperatura ambiente, sí, se disuelve la levadura con el agua y después se le agrega la harina para alcohólicos. El agua a temperatura ambiente, sí, se disuelve la levadura con el agua y después se le agrega la harina para alcohólicos. En 18 y agrega un gramo más a la masa, ¿cuál es el tiempo que da en horas ideal de frío y formado del baguette? Puedes dejarlo una noche o dos noches en frío. Aquí el tema es la masa, yo te puedo decir parámetros, pero la masa habla. Ahorita yo voy a tocar la masa y está lista para formar. Si la masa estuviera muy tenaz, no la formo. Ahorita está relajada y la puedo formar. Después de esto le voy a dar 40 minutos en fermentación, que ahí sí vamos a parar el video, porque si no no vamos a tener mucho que hacer. Le vamos a dar 40 minutos en reposo o media hora, porque está con el fermentador prendido. Si se hace en lugares calientes, sea media hora. O sea, como en Guaracaste o lugares muy calientes. Y va para el horno. Esto es ya más el saber hacer panadero. Yo le puedo decir a usted, bueno, vamos a ponerle un gramo más de levadura a la masa, con un gramo de polis, hace unos gramos. Dejamos en refrigeración una noche completa. Sacamos, dejamos temperar una hora, preformamos, dejamos otra hora porque está bien fría. Formamos y a temperatura ambiente dejamos dos horas más. Y va para el horno. Ese sería como el proceso, pero no puede seguirlo al puño de la letra. ¿Por qué? Porque necesitamos ver las características de la masa, cómo se está comportando. Puede ser que con menos tiempo o necesite más tiempo. Ok. Ya viene esto para acá. Vamos a formar. Ve como tiene burbujas. Y vamos a... Sin desgasificar mucho. Está aquí en forma distinta. Está aquí en tiene su... Aquí el truco está en que quede apretado, pero que no se desgasifique el producto. Que no se reviente. Y también que no se reviente. Y también que no se reviente. Y Anet Paniago dice, si no tengo levadura fresca, ¿qué me recomiendas? ¿Usted se recomienda? Puedo usar levadura instantánea, pero tiene que dividirla entre tres. Vamos a poner un poquito de harina. Aquí como para que se vea bien rígido y bonito. ¿Dónde se consigue la levadura fresca? En el mercado, en el mercado, mostramos a Rafael. No sé si Universal de Alimentos vende. ¿Vale a estar? Ajá. La harina dura y fuerte es lo mismo. Así es. Sí, correcto, Ingrid. Sí, correcto, Ingrid. Abraham nos pregunta, dice, el polish o otro tipo de prefermento, ¿se puede hacer con masa madre o cambia de nombre? Ok, si el poder fermentativo viene de levaduras salvajes, es masa madre. Si usamos una masa madre líquida, sería un polish, como dice usted, se le llama levain. Sería 100 de harina, 100 de agua y nada más. Lo que yo haría sería levaduras salvajes. Se llama levain. Otra consulta, dice Gustavo Cordero, ¿el afinado de la masa se puede hacer en batidor? Sí, es hora. Pero se me va a calentar la masa. Creo que se muere la levadura. No se muere sino que llega más de 50 grados centígrados. Difícilmente la masa va a llegar a 50 grados centígrados. Si tu amasadora calienta, ¿cuál es la solución? Usamos la pita fría. Ajá. María Rosario nos dice profesor, ¿pudiera repetir, por favor la convención de las levaduras? Gracias ¿Cómo es lo mismo? Es uno, dos y tres, ¿verdad? Ajá Tenemos la levadura fresca ¿Perdón? ¿No? No No La levadura fresca en uno La seca se divide en dos y la instantánea se divide en tres ¿Se multiplica? Se multiplica por tres No se divide, ¿no? Se multiplica o si yo salgo a veces Ah, ok Sí No entiendo, hermano José Cruz dice Muchas gracias, don Henry, Fabián Con mucho gusto, José Que delicia Flory, un saludo para Flory y Alvarado Alejandra Constanza, Fabi, nos pregunta cómo hacer para conseguir alveolos grandes Yo acabo de hacer un baguette con polich pero siento que la miga no sale abierta Entre más agua, más alveolos vas a conseguir y mucho tiene que ver el formado que ojalá que nosotros no salga abiertos vamos a intentarlo ¿Verdad? para luego gasificarlo y también el horneo tiene mucho que ver Gerardo Jiménez, ¿cuánto debo reposar el polich? antes de usar lo puse todo completo yo hago el polich de completo nos pregunta Ana Menezes, dice cuánto de agua y cuánto de harina si se hace un kilo ¿un kilo? el polich es que, vamos, ahí están los cálculos si usamos el 25% ¿cuánto sería de harina? ¿un kilo? 250 ¿y es polich? ¿es el 100% de agua? ¿es cuánto de agua? 250 ¿y de levadura? sería un... ¿cinco gramos? sí ¿con esta fórmula? con esta, sí, de cuatro horas ok Ana, estos serían 250 gramos de harina 250 gramos de agua y 5 gramos de levadura ¿20 gramos de sal? 20 gramos de sal ¿para levadura? no, para el polich ¿para el polich sería solamente sin sal? correcto ¿cuánto dura el prefermento? yo se los loco, cuatro horas más o menos cuatro horas con mucho gusto María de los Ángeles Giselle Rodrigo nos pregunta ¿puedo usar harina extra fuerte? sí, solamente puedo puedo usar harina fracasa sería la mayoría ajá Angela Sanchez nos pregunta ¿yo puedo usar un horno de estufa casera? sí pero no vas a tener el mismo resultado le voy a enseñar que compraras una piedra de horno una piedra para hornear Diego Mora nos pregunta que puedo hacer para que el pan no me quede pesado pesado es que esa pregunta es muy ambigua habría que ver qué tipo de pan qué tipo de formulación qué estás haciendo para poder creer a los puestos y con mucho gusto un saludo para Magdalena Ramirez buenas tardes desde Quezactenango, Guatemala un saludo para el pueblo guatemalteco este prefermento se puede guardar para varios días nos pregunta nos pregunta este prefermento se puede guardar para varios días o se debe usar de una sola vez lo ideal es que si lo hagas de acuerdo a tu producción así que lo vas a gastar todo correcto quieren ver la formación quieren ver el formado no 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 Gracias. Sergio González nos pregunta qué tipo de amasado recomienda para trabajar la masa de baguette. ¿Qué tipo de amasado? ¿Qué tipo de amasadora? Amasado. No sé a qué se refiere. Teresita Rojas, ¿cuánto tiempo de amasado a mano? Los tiempos de amasado, uno solo parámetro, hasta que la masa esté lista. ¿Y cómo me doy cuenta? Con el yuto desarrollado. De hecho, si ustedes ven, en el primer pan de masa madre que hicimos, lo hicimos a mano. ¿Pueden ver ese video? Para que puedan ver cómo era la técnica de trabajo a mano. Gustavo Cordero nos pregunta, ¿cuánta temperatura hornea y cuánto tiempo? El horno está a 220 grados centígrados por unos 20 minutos más o menos. De 20 a 25 minutos. Pablo Vázquez Flores nos pregunta, ¿el reposo del polich para baguette es de 4 horas a temperatura ambiente? En este caso, lo que hicimos para hoy. Pero lo ideal es que tenga más tiempo, ¿verdad? Les explicamos al principio, que con un gramo de levadura fresca, a 24 o 25 grados, nos va a dar chance de hacer, de tener un reposo de 18 a 24 horas. Para los que quieran más a fondo la información de los pre-permentos, la primera semana de agosto va a salir el material de pre-permento. ¿Qué opinión le merece esto? Yo, guárdenme esto, por favor. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice Manuel Matero. Nos pregunta, normalmente dicen que el pre-permento para la ciabata es el polich. Y para baguette es viga. ¿Qué opinión le merece esto? Es al revés, compañero. Es al revés. La viga es un pre-permento completamente italiano, con un 40 o un 45% de hidratación, que no es un amasado, es apenas una incorporación de ingredientes. Y se deja madurar toda la noche, con un 1% de levadura, con mucha levadura. Mientras que el polich es una masa líquida, de origen polaco, adoptada por los franceses, para hacer la famosa baguette francesa. De hecho, la baguette francesa no se hace ni con masa madre, se hace con polich. La verdadera baguette francesa. Flor y Alvarado, ¿dónde se consigue la piedra para horno? Por internet nada más he visto. Solo por internet. Y nada más una cocina. Félix Poma nos pregunta, con esa cantidad de material para el polich, puede estar toda una noche a temperatura de 12 grados centígrados. Sí, yo puedo tener, este es el mismo pan que acabo de hacer, en vez de meter el reformentador, lo meto al frío. Y lo horneo mañana, sin problema. Giselle Rodríguez, las baguettes que formó fueron de peso de 400 gramos, ¿cierto? Así es. Correcto, Giselle. Precio de mercado de una baguette es en Costa Rica. Bien vendido, y en el lugar correcto, 3 dólares. 2 dólares y medio, 3 dólares. Y me van a decir, ¿qué tan caro? Sí, pues fíjense como referencia a ustedes, los supermercados. ¿Cuánto vale una baguette francesa de verdad? En un supermercado, cerca de los 3, incluso 4 dólares. Entonces, si estoy en un lugar donde, en la playa, o si estoy en un lugar donde la gente no consigue este pan, claramente puedo tener un precio de mercado bastante alto. José Luis Solano, Fabián, ¿para cuándo segunda parte del curso Movimiento Cultura del Pango? Pues, José Luis, como tal, ese curso no sé si se vuelva a dar. Pero sí te digo que, por ejemplo, el curso que estoy dando ahorita para emprender una panadería, que lo vamos a repetir, vamos a aprovechar para hacer el anuncio, lo vamos a repetir el 3 de agosto e inicia el nuevo grupo de cómo emprender una panadería en época de crisis. Ese está súper bueno. Los compañeros que están metidos pueden explicar un poco lo que hemos visto. Ya mañana vamos a empezar a mantener las manos en la masa. Pueden hablar un poco del material también, que está bastante completo. También con el folleto, para los que les gusta todo este tema del pan artesanal, el folleto que viene, incluso les comentaba que yo lo iba a hacer en dos partes, porque es muy largo. Pero preferí no hacerlo en dos partes, sino que para que puedan tenerlo completo. No va a ser tan económico, porque es muy largo y la parte de edición se me fue mucha plata. Pero sí les cuento que es un material súper completo. Son como 30 páginas, si no me equivoco, una cosa así o un poquito menos. Estamos tratando de sintetizarlo también, de quitar cosas que sean irrelevantes. Pero sí dejar toda la parte teórica de cada uno de los prefermentos, para qué sirve, cómo se utiliza, qué beneficios tengo. Y además también viene cómo hacer masa madre. Y viene cómo alimentarla, cómo usarla. Y también claramente vienen los códigos QR, que nos va a dirigir a los videos como este. Donde estamos haciendo baguette.polish, para que puedan apoyarse. Y también los videos que hicimos con la masa madre. Y creo que dentro de este mes, creo que vamos a hacer también chapatas. Entonces, vienen todos los videos relacionados con este curso, con ese folleto virtual. Y lo pueden adquirir cuando gusten. Gustavo Cordero dice, presente los tipos de harina para tomar fotos con estas. En este tipo de pan, Gustavo, la que usamos es la harina fracasa, la fuerte, la de color verde. Y la otra es harina media, winter. Un saludo para Raúl Trejo, saguero. Gracias. Ok, voy a buscar las lavajas allá. Creo que vamos a cortar la... Vamos a cortar la... En este, en este horno. En este, en este horno. Pero ahora, ahora... Ah. No. Lo voy a cortar aquí. Ok. Lo voy a cortar para que les contesto a las preguntas que haga. Ok. En Edal Blan, un saludo desde Guatemala. Un saludo. Donde se encuentra ubicada la panadería. Erika, este... Las tiendas de arte pan se ubican en Hacienda, en Toboce. En Tejar, en Residencial Catalina. En Molino. Y en Pitaya. En este momento, nosotros estamos en la planta, planta central de producción. Eh... Lidyanet, si. Los videos están en la página. Puede verlos todos. Todos están ahí. Lo van. De acuerdo. Nej. Pray. De acuerdo. Ni, de acuerdo. Nos. Ni, enormes. Ni, no, los guardianes. La divinidad. Teje deje de. Lo van. Historia de. Graja. Mu het oeste comprare. Esas. Tuo. Tejraelí. ¿Qué obra es un pincho? Félix, sí, las características del polis cuando ya está, cuando está maduro es que empieza a burbujear arriba, unas bombitas. El olor es exquisito y el sabor es un sabor dulce. ¿Cuál es la hoja no? En la cajita azul que están ahí, en la esquina debajo de la cajita azul. ¿Cuándo sé que el polis está ya desarrollado? ¿Qué características debe tener? Bueno, yo siempre les digo que es importante convertir nuestros sentidos en instrumentos de medición. Como no tenemos un pH disponible, el sabor, tenemos que aprender el sabor del polis que es dulce. Tenemos que ver el tamaño de la burbuja. Y también yo veo mucho también algo que es el, ¿cómo se llama? Cuando empieza a colapsar en el centro es que ya lo tengo que usar, o lo uso o no sirve. ¿Por qué más reposo menos levadura? Porque si no se nos va a pasar, se va a degradar, la acidez va a degradar la masa y no va a servir. Diego Mora nos dice, hago la receta como es y la dejo fermentando normalmente. Y cuando lo horneo con una bandeja de agua, el resultado es que me queda pasado del pan. ¿Pasado a qué se referirá? Vean cómo puse la hoja en un pincho. ¿Ven que tiene la curvatura? Esa curvatura es buena para que el pan reviente, nos greñe. Ahorita está haciendo mucho calor y el fermentador lo apague porque estaba bien caliente. Ese pan ya está para hornear. Lo que estuvo fueron 20 minutos, si acaso. Entonces ya va para el horno en este momento, vamos a cortar. No. 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 brinda nos pregunta hola para hacer este pan la harina del resto la harina que le puse al poliz le resta la harina así es correcto brinda harina y agua tiene el palito tiene el palito No está por ahí. Si este hoguete fuera hecho con masa madre, ¿cuál sería el precio de venta? Similar. ¿Cómo se utiliza la piedra de horno? Hay que precalentarla bastante y ocupar un termómetro láser para ver que la temperatura de la piedra esté a los 220 que ocupamos. ¿Cuánto tiempo se deja fermentar ya formado el pan? Sí. Todo depende de las características. Según yo, va a durar como 40 minutos, o como 20. Está haciendo mucho calor aquí. Sí, temperatura, ¿verdad? Sí. Temperatura, muchos, muchos, muchos factores. Muy bien, tenemos aquí ya... Vamos a empezar a meter. Estamos aquí con unos... 2.40 está en el horno ahorita. Está bien caliente. Muy bien. Estuprándose... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Verónica Angulo nos pregunta ¿Piedra de horno es lo mismo que ladrillo como el de los hornos de pizza? Sí, puede ser, pero la venden que entera. Tal vez en una ladrillera le vendan, tal vez sí. Vamos a hacer unos cortes diferentes también. José Cruz Matarrita dice Yo estoy llevando el curso y puedo dar fe de que Fabián siempre responde y da todos los tips en base a la experiencia que él ha tenido. Salud, muchas gracias. José. Abraham Sofeifa, gracias por todo Fabián y colaboradores. Con mucho gusto Abraham. ¿Se puede con Winter también? Preferimos que se abriera fuerte. Sí se puede con Winter. Espina, siempre espina. Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nati Garrivo, ¿qué hacen hoy? Nati, baguette francés con fermento de pollo. Con prefermento politz, correcto. Muy bien, nos queda nada más que esperar, como 16 minutos, que fue lo que le queda al primer pan y podemos contestar las preguntas que tengan por aquí. Les recuerdo que solo este mes, el folleto de masas laminadas, solo por este mes está con el 50% descuento, ya el próximo mes vuelve a su precio normal. Viene también el curso de galletas, que empieza el 13 de agosto. Hay tiempo, son 50 dólares nada más, son 3 clases, tienen tiempo hasta el 12 de pagar para que puedan tener su espacio. Como esta un poco más barato que el otro, puede que se viene más rápido. Así que, entre antes puedan aportar su espacio, mejor. Brenda nos dice, hola, a la harina se le resta la harina que se ocupa para el politz. Así es. Correcto, Brenda. Ah, ok. Hola Chef, ¿cuál es el procedimiento para hacer la baguette con ajo? Saludos desde Salamá, Baja, Verapax, Guatemala. Tenemos un problema con el ajo. El ajo tiene una enzima que destruye el gluten, destruye la proteína. Y la única forma de contrarrestar esto es cocinando el ajo. Entonces puedes ponerle ajo, pero tiene que ser cocido. Entonces le agregas el ajo al final del amasado. Ok, Ana Menezes, ¿el politz se deja creciendo a temperatura ambiente o en el refrigerador? Depende. Por ejemplo, yo con esta levadura que le puso Don Henry, yo tenía dos caminos. Uno es, haberlo hecho desde ayer, con esa misma levadura, pero refrigerando. O, hacerlo en el otro ambiente, como dice Don Henry hoy, y funcionemos. De hecho, siempre las largas fermentaciones, siempre nos van a dar panes más saludables. Siempre. Terecitas rojas, ¿cuánto tiempo de fermentación una vez integrado el politz? En bloque fueron, más o menos, ¿cuánto le digo? Tres horas más, tal vez. Sí. En bloque. En bloque. En bloque tres, cuatro horas más, tal vez. Sí. Sí. Y es el Rodríguez, si esta baguette fuera hecha con masa madre, ¿cuál sería el precio de venta? El mismo. Es el mismo, sí. ¿Será posible usar piedra de molejón como piedra para hornear? Es que es muy gruesa. Sí. Bueno, que yo conozco, ¿verdad? Sí. Yo que no. Sí, Naty, lo que pasa es que el pan está en el horno ya, se está horneando. ¿Podemos ver el pan, por favor? Hasta que salga, ¿sí? Ya casi, sí. Ya. Entre 14 y 16 minutos. Diego Mora dice, corregir, no es pasado, es pesado, como si fuera pan francés, pero la receta es para hacer baguette. Es que habría que ver, son muchos, muchos factores, habría que ver también el pan como tal. Félix nos pregunta, si no se, si no se tiene la piedra, ¿qué otra alternativa hay, por favor? No. Hornear en, ¿cómo se llama? En olla. Hornear en olla, pero si no consigues la piedra, menos la olla, la olla es mi cara. Manuel Nater dice, usas vapor para, vapor en el horno de piso para los baguetes. Si no fuera así, ¿qué ventajas observas? Si fuera así, ¿qué ventajas? Y si no fuera así, dice, si no fuera así, ¿qué ventajas? No tenemos vapor, no hay ventajas, solo hay desventajas. Sí. Nati nos dice, un día puede hacer pan baguette sin prefermento, masa madre. ¿Sin? Sí, sí, sí. ¿Pan tico? Pan costarricense, sí. Lo vamos a hacer un día, pero igual tiene, es que el tema de eso es que el pan costarricense mínimo son cuatro horas de fermentación sin gallo. Entonces tendría que hacerlo, tendría que hacerlo como un video pregrabado, ahí sí. Ajá. En un live es muy difícil. Ok. Manuel Natero dice, quiero comprobar el procedimiento de horneo, ingresar la baguet a 240 grados, das vapor 15 segundos y baja la temperatura a 220. No, en este caso era bajé, porque esos hornos aunque los bajemos no bajan. Sí, no. Esos hornos se los subió y ahí está, están 240. Ajá. Pero está bien, está correcto. Con mucho gusto, Mari. Sí, son tres cortes diferentes en un mismo baguet. O sea, en... Gracias, chicos, por compartir sus conocimientos. Como siempre, excelentes bendiciones. Magda, Inés, Barbosa, Artavia. ¿Cuántas personas tenemos ahí? 140, sí. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, ¿verdad? Le recuerdo también poder compartir con otras personas estos videos. Que le puedes, no sabemos si puede ser la forma de llevar la comida a su casa. Sé que mucha gente está emprendiendo ahorita. Si necesitan harina, pues pueden llamar al 800 Harinas en Costa Rica y pueden preguntar cuáles son los requisitos para que les vaya a dejar harina a la casa. También pueden comprarla en Maica, pueden comprarla en nuestros alimentos. Si necesitan equipo, llamen a Juan Carlos Navarro. Él tiene un paquete para emprendedores súper bueno. Este... Tiene equipo de buena calidad. Y no solamente eso, sino también el servicio técnico es súper responsable. La garantía es súper responsable. Este... Y les dicen que son... Que escucharon acá el... El anuncio de sus equipos y él los va a tratar muy bien. Entonces le dicen, mira, yo soy alumno de Fabián. Él los va a tratar muy bien. Este... También para que tengan en cuenta el tema de los proyectos, están disponibles. Ahorita que está disponible es el de Masas Laminadas. La primera semana de agosto, salió el segundo. Tenemos dos cursos disponibles ahorita. El de cómo iniciar mi panadería en época de crisis. Costó 90 dólares, seis clases. Y el otro es el de galletería. Tres clases por 50 dólares. Este... Vamos a aprender a formular nuestras propias galletas. No solamente, les voy a enseñar recetas. Porque para recetas está YouTube. Les voy a enseñar cómo hacer su propia galleta y darle su toque personal. Cómo hacer los cambios y todo. De acuerdo a las materias primas. Elisa García, me gustaría integrarme para llevar el curso. ¿Qué días lo dan? Bueno, toda la información del curso, o en todo lo que tenemos. Los... Los lunes va a ser el de... El de panadería. Y los jueves va a ser el de... Galletas. Ambos a las 3 de la tarde. Ambos con una duración de 3 horas por día. Eh... Toda la información de compra y demás está en mi página. ¿Verdad? Pueden comprar con solamente hacer clic. Compran en el botón. Y... Ingresan los datos de su tarjeta. Y pueden comprar desde cualquier parte del mundo. De forma segura. De hecho, para este curso que estamos dando. Tengo gente de Colombia. Tengo gente de... Eh... Estados Unidos. Tengo gente de Guatemala. De Nicaragua. Y creo que... Nada más. Gente que compró el curso y está dentro del curso. Ahorita lo está llevando conmigo. Para la gente que está afuera. Que tiene miedo. No tengan miedo. Este... Yo soy... Va a ser responsable con eso. Este... Lo largo. ¿Cómo se hace? No se puede ver... Bien. Por favor. El corte largo. Bueno. Si ya nada más. Que vuelvan a ver el video. Por eso es un corte de lado a lado. Con la... Con la... Con la navaja. Con un ángulo de 45 grados. Nada más. Un centímetro de profundidad. Medio centímetro de profundidad. Bien. 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 Eh... Claudia Guillén. Saludos amigo. Desde El Salvador. Excelente. Saludos. Para Claudia. Eh... Marisol Rojas. Eh... Eh... Los baguettes... Los baguettes... Se hacen con polis. No. Eh... No Marisol. Eh... No Marisolo. Eh... ¿Cuanto cuesta el curso? Bueno, el de galleta vale 50 dólares y el de cómo iniciar mi panadería en época de crisis vale 90 dólares. Son seis y tres clases respectivamente. Day Peres, ¿qué es polis? Es un preferimento. Si no, tú tienes que volver a ver el video para que veas cómo explicamos qué es polis. O compras el proyecto que sale la primera semana de agosto. Es que preguntan cuánto vale el curso, pero contesta Josmil Peñal, ¿no es? Ingrid, dice Martínez, 90, es regalado. Si lo puedes sacar por clase, está bastante barato. ¿Y cuáles son las desventajas? ¿De qué sería Gustavo? ¿Cuál es el número de 800 harinas y el número del señor del equipo? Bueno, a Navarro pueden conseguir en Facebook como Equipos de Panadería Navarro. ¿Y 800 harinas? ¿Es 800 harinas? Sí, harinas, sí. En Número. En Costa Rica, ¿verdad? Hice, hago el polis y luego a las cuatro horas revuelvo el resto de la harina y reposo otra vez. ¿Qué porcentaje de proteína tiene la harina? Bueno, la harina fuerte de acá va a lo largo de 13. ¿13? Sí. De 11 a 13%. Tomás Cantillo, Fabio, nos dice, pregúntele al chef si ha hecho baguette francés, pero con harina gluten free. Es que no, no se puede. Cuando hablamos de gluten free, hablamos de harina sin gluten. Y el baguette francés no tiene esa característica. Y mucha gente le quita el gluten o le pone harinas adicionales, pero le pone un montón de cochinadas, de gomas y todo, que al final sí son más dañinas que el mismo gluten. Teresita Rojas, Salpizar, saludos desde Acerrí. Un saludo para Teresita. Gracias. Day Pérez dice, entre tarde. Buenas tardes, que Dios los bendiga cuando hace el video para hacer pizzas. Rafael Brenes. Creo que me lo salté. Era el primero, en vez del anterior. Era el primero, era el de las pizzas. Vamos a ponerlo en la fila, que no se nos olvide. Félix Poma nos dice, después del amasado, se dio la fermentación en bloque. Y se hizo los dobleces, cada media hora. No, nosotros no hicimos dobleces. No. Hacemos dobleces cuando hacemos el pan a mano. Cuando usamos amasadoras, no necesita dobleces. En un horno casero se puede hacer baguette francés. De que se puede, se puede. Hay una página que se llama Amigos del Pan Casero. Es una página española, de gente, bueno, de todo el mundo, pero más que todo españoles, de gente que saca panes espectaculares en horno de casa. Hay ciertos tips, como comprar piedra volcánica, para hacer mambapador, como comprar un bloque de piedra para poder hornear. Y un montón de tips ahí que les dan ellos para hornear en horno de casa. Y se sabe panes espectaculares. Amigos del Pan Casero. ¿En cuánto está el folleto y qué temas trae? El folleto de masas laminadas está en $25 dólares, precio de promoción. Tiene un 50% de descuento. Y habla sobre todas las técnicas que tienen que ver con las masas laminadas. Viene tipos de harina, tipos de empaste, técnicas de las vueltas, cómo hacerlas y cómo no fallar en las masas de hojaldas. Y viene enlazado con los códigos QR a los videos que hemos hecho. Referente es el tema. Milena García, ¿Cuánto tiempo se deja después de incorporar el polish a los demás ingredientes? Gracias. Las tres o cuatro horas. Tres o cuatro horas. Reposo el bloque. ¿Cuáles son las desventajas de si no tuviera horno con vapor? Es que sería... No hay salto de horno, sería opaco, se deforma. Sí. No hay salto de horno. Qué lindo, ¿verdad? Ajá. ¿Ya lo aceptamos? Ya, va. ¿Esto es precocido, verdad, va? No, es así. Ahí está. Es así, sí. Ah, ok. ¿Esto sí? Ajá. Aquí está el 100% horneado, entonces no está precocido. ¿Voy a escuchar cómo suena? Como que hay bulla. El canto del palo. Aquí tenemos el ballet francés, ¿verdad? Lindo color. Tiene un aroma exquisito. ¿Qué dice? Vamos a ver... Félix Poma dice, si mi harina tiene una proteína de 10, puedo mejorarlo agregándole gluten. Sí, pero... creo que con 10 todavía puedes estar... como es que está un poco bajo. Está bajo. Con 11 ya es un buen pan todavía. Saludos desde México. Alfonso Barranco. Saludos para... Saludos desde México, un país que me gusta muchísimo también. Hermoso país. He aprendido mucho en México. Minalanos dice, hola, ¿qué días transmiten? Ahora estamos todos los martes. Estoy perdido. Oye, martes, yo, ¿verdad? Sí. Mañana tenemos el curso, para los que están en el curso a las 3 de la tarde. Estamos preparando todo. Dicen, un trozo de lámina de granito, ¿se puede hornear? No. Hay que decir algo, es que el granito es mal conductor de calor. Tiene que ser ladrillo refactario. O piedra refactaria. Buenas tardes para Lensia y Lalova. Karim Resinos dice, qué rico se ve. Kayle dice, divinos. Herber Sierra dice, hola, Fabián, ya me pude conectar a tiempo por el trabajo. O sea, no me pude conectar a tiempo por el trabajo. Veré el endiferido. Dice, buen pan. Felicidades. Muchas gracias, don Herber. Don Herber es un señor también de Guatemala que está dentro del curso. Ajá. Ok, después. Aquí nos vamos. Alejandra Constanza dice, qué bien se ve. Mira cómo huele. Delicioso. Huele pero exquisito. Es que, en serio, los que no tienen idea de esto, no pueden apreciarlo, pero esto huele exquisito, exquisito, güey. Yo me llevo un baguazo para mi casa ahora. Tiempo y temperatura de horneo. 22 minutos, 240 grados. Ok, Herber Sierra, saludos desde Guatemala. Excelente, Herber. Qué delicia. Dice, Magda. María Brenas nos dice, qué corteza más apetitosa. Correcto, María. Pablo Ásquez, Flores dice, increíble. Kaylee dice, hasta acá, sentí el crunch, el sonido, sí. Ya casi sale el otro pancito también. Un par de minutos. Ana Menestis dice, que Alicia, por Dios. Correcto, Ana. Muy buen pan. Giselle Rodríguez dice, el pan dice, cómeme. Brenda, sí, muy bueno, muy lindo el pan, de verdad, Brenda. Con mucho gusto, Milena. Pedro Jacks dice, felicidades al chef Fabián y colaboradores, excelente clase, se ve, deliciosa. Muchas gracias, saludos desde Guatemala. Un saludo para Pedro desde su país Guatemala. Un lindo país Guatemala. Gerardo Jiménez dice, riquísimo. Olga Cordero dice, que ricas, saludos desde El Salvador. Un saludo para Olga. Espigas o épis en francés. Espigas o épis en francés. Espigas. Espigas. Laura Calderón dice, quiero aprender a hacer el pan español. José Cruz dice, Fabián, lo puedes partir para ver los alveolos. Siempre caliente, vamos a tener un... Con el pan caliente, los alveolos a veces se aplastan. Vamos a tratar de tener un cuchillo unido giroso, que aquí, eso, es un poquito. Hay un blanco ahí, se cierra. Eso se le cierra, para tratar de que no se dañen tanto, pero siempre lo ideal es cortar un pan, para ver los alveolos, es frío completamente. Excelente producto, Fabián. Unas, si, para que se vea bonito, las tomas aquí, el panito. De cerca, un poquito más de largo. Vamos a ver el cuchillo, que dice, el blanco, se cierra. Aquí tenemos, el vallet francés, con sus diferentes cortes, ¿verdad? Este es el tipo espiga, y este es el corte largo, que nos decía la muchacha. Mira que delicia pan, el color. Estos panes giran un color lindo, Fabián. Unos colores, totalmente diferentes, a los otros panes. Como les decía, la mejor forma de cortar un pan, es frío, pero vamos a ver, como nos queda aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Albert Sierra dice, pregunta, ¿hay algunas recetas que lleven extracto de malta? No, está mal, lo que se debería llevar es malta enzimática Algunos libros dicen extracto de malta, pero no hace nada, extracto de malta no hace nada Giselle Rodríguez, gracias por compartir y bendiciones para todos ustedes ¿Cuál sería el proceso para hacerlo precocido? No, no solo, le damos unos 4 minutos menos María Mora dice, quiero más información sobre los cursos Bueno, realmente toda la información está en la página Y creo que todo lo digo ahora también Alejandra Constanza dice, una pregunta, ¿cómo hacer para que el pan no quede húmedo? Sería que le falta cocción, tal vez Creo que está más rico Que delicia, saludos, bendiciones Marcela Barrantes Saludos desde República Dominicana Dice Melández de Mora Raiza Saludos No escuché bien, ¿en cuánto grado es el horneado? 2.40 por 22 minutos Flor y Alvarado dice, mándeme un express a Pérez de León Alfonso Barranco Cortés dice, felicidades, muy buenos talleres J.Ramos dice, qué rico se ve ese pan José de Cruz Matarita dice, qué nivel de pan La crocancia, excelente ¿Se puede saborizar la masa? Claro, puedes poner hierbas, puedes poner jugo de alguna verdura Tomatos secos, aceitunas, granos José de Cruz Matarita nos dice, la fermentación a pesar de haber sido poca Se ve muy bien El pan Correcto A pesar de haber sido un pan rápido Pero si así Sale un pan muy bonito El pan leigung es de 18 horas Si, más maduro Saludos más intensos Sabores, olores y color ¿Estamos entonces? Correcto Muchísimas gracias a todos les recuerdo que las traducciones en vivo para ustedes van a ser los martes vamos a seguir el programa que teníamos solamente que en vez de dos veces por semana solamente una los viércoles son de curso para los que están teniendo el curso y a partir del 3 de agosto los lunes vamos a iniciar de nuevo el curso de cómo emprender una panadería en época de crisis los jueves a partir del 13 vamos a empezar el curso de galletas así que hay bastante tiempo para que puedan ajustar la platita para que puedan ser parte del curso es una inversión 100% recuperable sé que con los dos primeros pedidos que tengan gracias al curso vamos a recuperar la inversión además de que ayudan a que esta página de Facebook ya estamos con el canal de YouTube ya empezamos, vamos a empezar a subir videos les voy a decir se llama Baking Lab se llama el canal de YouTube dentro de poco vamos a empezar a subir videos exclusivos para contenido para YouTube así que estén pendientes ahí le dan me gusta en la página de YouTube también y gracias a que ustedes compren esos proyectos y todo esto es que yo puedo hacer todo esto en realidad podemos crear más contenido para todos ustedes de manera gratuita entonces sin más que decir muchísimas gracias Dios los bendiga cuídense un montón Costa Rica estamos pasando por una época bastante con el mundo pero en Costa Rica estamos con un pico bastante fuerte de contagios así que hay que cuidarse bastante Dios los bendiga y nos vemos mañana los que están en el curso y los que están en el curso muchísimas gracias hasta luego chau chau